¡Soy a pegar el mago, por favor! ¡Loséon Flores! ¡Abrado Martínez! ¡Josué Hernández Soto! ¡Y Román Cerezo! ¡Soy a los primeros participantes! Pasará la siguiente ronda 50 metros, estilo libre Les repito, hay que hacerlo para atrás Porque por aquí va a pasar el juez Denme chance, por favor Denme chance Ok, aguanta, aguanta A ver una lancha Ok, vamos a bajar a la gente Y que se mueva la lancha Ah, ya va para allá, listo Gracias, compadre Vamos a ver Recuerden que la prueba consiste En 50 metros Nado libre Y el que llegue primero Pasa a la segunda ronda ¡Vamos! Denme chance, no se me atraviese, por favor Vamos, pásale, pásale No se atraviese ¡Vamos! 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 a la siguiente ronda, ganador, es la primera etapa, es la primera etapa, ¿y cómo te llamas? no sé, ¿cómo te llamas? Mercados Cruz, Mercados Cruz, ¿quién ganó, quién ganó? ¿quién ganó? Abraham, ¡Oliver Márquez! ¡También se enfrentará a Rafael Sánchez! Revista Vertical, periodismo que va a fondo.